Hola de nuevo, después de realizar el video anterior en el que mostraba cómo disminuir la calidad de las imágenes para intentar que nuestro juego nos fuera más fluido, recuerde que ahí es lo que tenemos que hacer antes de intentar cambiar la calidad de las imágenes, y es configurar bien nuestra tarjeta de video para que intente reproducir el juego con calidad de rendimiento y no con calidad de imagen y para ello pues vamos a abrir nuestro asistente de configuración de tarjeta de video en mi caso es una tarjeta de NVIDIA, así que abrimos la configuración de NVIDIA y nos vamos a donde dice controlar la configuración 3D no va a ser la configuración global, podemos hacerlo pero es mejor utilizar una configuración para el programa nada más así que le damos agregar, buscamos el ejecutable de Brawlhalla, le damos abrir y aquí donde dice filtro de texturas, calidad, vamos a darle alto rendimiento hay otras configuraciones por ahí que pueden intentar hacer para disminuir, para aumentar la calidad del juego la calidad de rendimiento, como por ejemplo el filtro anisotrópico, le vamos a dar desactivado y suavizado de líneas, ninguno, yo creo que con eso basta, pueden utilizar ahí otras y vamos a darle a aplicar listo, ya quedó, ya podemos cerrar esto y pues con eso podríamos ver si nuestro juego funciona de mejor calidad que antes es porque en ciertos mapas hay una pérdida en en el rendimiento del juego y si aún así nos va mal pues ya intentamos bajar la calidad de las imágenes para que nos vaya más fluido el juego eso es todo chavos y nos vemos a la próxima